Son las 12 del mediodía, es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes, al estilo único del Mundial de los Deportes, Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch, licenciado Josué González, Dr. Gian Carlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari, Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes. Eso es así, son las 12 con 2 minutos y ya da comienzo tu almuerzo en Deportes Sports Lunch en vivo, así que le damos la bienvenida a nuestros compañeros Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González, que ya están aquí presentes con nosotros. Muy buenas tardes, compañeros, y buen provecho. Muchas gracias, Michelle Vélez. Buenas tardes para ti, buenas tardes para toda la audiencia de Radio Grito, todas las personas que se conectan a través de las redes sociales. Una hora repleta de mucha información. Es lo que vamos a tener, Dios mediante, en la tarde de hoy. Mucho análisis, muchos comentarios, y vamos a darle las buenas tardes y la bienvenida a nuestro querido compañero Josué González. Saludos, Noel. Saludos para ti, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan. Bueno, Josué, tú tienes que estar simplemente en Puerto Rico. Si hay una persona que debe de estar contento ante el resultado del juego de anoche, segundo juego de la final del baloncesto de la NBA, es Josué González, porque una de las cosas que habíamos analizado y pronosticado de que para que Miami tuviera oportunidades de triunfo en esta serie final, tenían que meter el canasto del área de tres puntos. Tenían que venir efectivos y por decirlo así, certeros. Tanto Duncan Robinson, como Struz, como Vincent, por mencionar algunos nombres, y definitivamente anoche lo hicieron. ¿Qué te pareció ese resultado final? Donde tu equipo empata la serie, 111 por 108 la victoria del Miami Heat en Denver. Bueno, Noel, pues para resumir, ¿verdad? Esto es una serie que son de ajustes. Obviamente, después de ese primer juego desastroso de parte del equipo de Miami, especialmente en tener tantos canastos a tiros de alto porcentaje que fallaron, especialmente del área de tres puntos, pues tú podrías esperar que el dirigente de Liz Forstra hiciera varios cambios, ¿verdad? Y moviera la ficha un poco diferente. Para comenzar, el primer ajuste, que yo entiendo que fue bien importante, bien significativo, fue integrar a Kevin Love en el cuadro regular. ¿Y por qué? Aunque Kevin Love, no estamos hablando de que es un tipo que te va a meter 20 puntos en un juego, pero su tamaño, su tamaño, ¿verdad? Un hombre grande, pues obviamente es un mejor macheo para el equipo de Miami. Y vimos un equipo de Miami, precisamente, más agresivo, más físico, que se fue de tú a tú físicamente con un equipo que es superior en cuanto a la estatura, la potencia en el área de la pintura, por mucho. Sin embargo, como decimos nosotros en el campo, el equipo de Miami guapió y pudo mantenerse con un juego agresivo, un juego físico, lo cual le dio incomodidad, le creó incomodidad al equipo de los Denver Novels. Empezando por ahí. Segundo, como tú muy bien mencionas, y habíamos aquí, habíamos abundado un poquito el viernes en el programa, la cantidad de tiros de área de tres puntos, tiros cómodos, que falló Vincent, que falló Duncan Robinson, que falló Struz. Fíjate qué interesante, porque Struz se fue de 10-0 en tiros de campo en el primer partido, y Struz ayer de los primeros 24 puntos del equipo de Miami, anotó 12. Así que cuando tú tienes ese factor, ¿verdad? Que ya tú ves que este jugador, que es un jugador de error del equipo de Miami, viene en su juego A, pues definitivamente le crea mucha más confianza al dirigente de East Portrait y a sus compañeros de equipo. Así que varios ajustes bien importantes. Miami jugó mucho mejor en el juego este del pick and roll, defendiendo a Jokic, y también le creó situaciones difíciles al equipo de Denver con el pick and roll, y eso también fue un factor bien importante. Y por último, te puedo decir que muchas veces las estadísticas engañan. La gente dice, ah, pero es que Jokic ayer metió 41 puntos. Y yo, sí, metió 41 puntos. Pero fíjate qué interesante, Noel. Solamente produjo cuatro asistencias. Y para mí esto es vital, porque una asistencia es un equivalente a dos o a tres puntos en cada jugada. Pues ayer Jokic, aunque anotó 41 puntos, solamente logró cuatro asistencias en el primer partido. Nikola Jokic anotó 27 puntos, pero produjo 14 asistencias. O sea que si tú sumas, esa cantidad de entre puntos y asistencias son mucho más lo que logró en el primer partido versus lo que logró ayer. Yo creo que ese fue un detalle bien, bien, bien importante en la victoria de Miami. Y como mencionaste, los jugadores de error, los Mastruz, los Gabe Vincent, que estuvo espectacular anoche. Y sobre todo, bien importante para mantener a Miami en juego, fue la contribución de Duncan Robinson. Duncan Robinson anotó los primeros diez puntos de ese último quarter para Miami. Y fue el momento en el que Miami Heat logró darle vuelta a ese partido. En varias ocasiones incluso se llevó dos jugadores de la defensa, que obviamente como estaba caliente lo tenían que defender. Y entonces encontró compañeros de equipo solos. Así que una aportación bien grande y hay que decirlo, para mí, Jimmy Boller es el mejor jugador del Miami Heat definitivamente, pero lo que está haciendo Bam Adebayo. En esta serie hay que reconocerlo, porque es el hombre que tiene que guardiarse a Nicolás Jokic, y es un trabajo bien fuerte, no él, físicamente, pero aún así le ha sobrado energía para también estar asertivo, estar certero en cuanto a sus tiros y dominando debajo del canasto. Yo entiendo de que el dirigente de Miami, Erich Polstra, eso que acabas de comentar, me encantó y es con relación a lo que yo había analizado, perdón, de la diferencia en asistencias de Nicolás Jokic del primer juego al segundo juego. Estamos hablando diez asistencias menos. Como bien mencionaste, produjo catorce en el primer juego, tan solo cuatro. Creo que aquí vamos al análisis donde pienso que Erich Polstra prefiere que Nicolás Jokic me anote cuarenta puntos, pero que no el equipo como tal a su alrededor merme la ofensiva, dado al caso de que están limitando a Nicolás Jokic a que pueda hacer pases certeros. ¿Para qué? Para entonces se divida la ofensiva del equipo de Denver. Y hay otro detalle, Josué, que quiero analizar. Es que en el primer juego, al final, vimos a un equipo del Miami Heat que ganó el último cuarto 30 por 20. Anoche vuelve a repetir Miami y mira qué interesante, que en todo el juego, en el primer cuarto anotaron 26 puntos. En el segundo cuarto anotaron 25 puntos. En el tercer cuarto anotan 34 puntos, pero luego cierran fuerte con 36. Como dije, en el primer juego, Denver anotó 20 puntos en el último cuarto. Ahora anotan 25. Pero Miami, la diferencia es que cierra más fuerte. Será el factor, el cansancio al final, que está marcando la diferencia porque 11 puntos más que anotó Miami en el último cuarto, hacen la diferencia para ganar por tres puntos. Habían perdido la primera mitad en términos de puntos. Denver había anotado 57. Miami había anotado 51 puntos. Quiere decir que Denver ganó la primera mitad por seis puntos. Luego Denver gana el tercer cuarto por dos puntos, 26 a 24. Lo que le dio una diferencia entrando al tercer cuarto, Denver está ganando por ocho puntos, pero Miami gana por 11 puntos el último cuarto. Y ahí es donde yo entiendo que el dirigente Malone del equipo de Denver va a tener que hacer unos ajustes porque al final se le fue el juego en el último cuarto. Estoy de acuerdo contigo. Sí, como te dije, es una serie de ajustes. Miami hizo lo suyo. Ahora le toca al equipo de Denver, ¿verdad? Que va a Miami a hacer varios ajustes, pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. También varias cosas, ¿verdad? Que vimos en cuanto a Jamal Murray, por ejemplo. Jamal Murray, aunque tuvo un juego efectivo, ¿verdad? Un jugador estelar. Pero también vimos que en los momentos claves del juego de ayer, ¿quién lo estaba defendiendo? Jimmy Butler. Y de hecho, ese último intento que cogió Jamal Murray fue un intento de bajo porcentaje. ¿Por qué? Porque Jimmy Butler se encargó de moverlo hacia su lado izquierdo y fue un tiro bastante incómodo. Interesante, ¿verdad? Pues yo pensaba que al dirigente de Denver le quedaban dos tiempos, que iba a pedir uno, pero decidió mantenerlo así. Pero el hecho de que estuviera Jimmy Butler también con Murray en esos momentos claves, yo entiendo que fue un factor que produjo dividendos para el equipo de Miami, hijita. Así que, bien importante, ¿verdad? Esos pequeños ajustes. También, como mencionaste, de que el equipo de Denver está un poco cansado. De hecho, Noel, si tú miras lo que ha sido la postemporada del equipo de Denver, aunque ha dominado, pero tú has visto a un Nikola Jokic explotado, como decimos nosotros, explotado, en ese último quarter. Que ha sido la tendencia. Nikola Jokic se ha cansado en ese último quarter, en esta postemporada. Pero también hay que reconocer que ahora tiene, está defendiendo a un jugador que es bien explosivo, como le van a Deballo, porque van a Deballo, aunque es un centro bajito, vamos a decirlo así, pero es un hombre con una habilidad increíble, que te maneja el balón. En muchas ocasiones, tú sabes que el Miami Heat baja la bola con Deballo, a Deballo, esto hace que Nikola Jokic tenga que salir afuera a defender. Y si tú sumas eso, por varias posiciones en el juego, posesiones, perdón, pues, oye, crea un factor cansancio que a lo mejor no lo tenía que hacer contra otro tipo de centros de los que se habían enfrentado en los primeros tres rounds del playoff. El detalle, mira esto, a veces hablamos y hemos quizás, y yo soy uno, me voy a hablar directamente, como que he pensado que he menospreciado la profundidad en el equipo de Miami. Y me voy a explicar. Ante la baja de Tyler Hero, de Víctor Oladipo, de momento pensábamos y decíamos, Miami no puede, absolutamente, no tiene la profundidad. Pero aquí vamos al buen manejo en términos de la sustitución de jugadores y la confianza que Eris por la edad. El equipo de Miami tuvo anoche tres jugadores, no uno ni dos, tres, que anotaron 20 puntos o más. En el equipo de Denver solamente hubo un jugador, solamente en el equipo de Denver hubo un jugador que anotó 20 puntos o más, que fue Nicola Yoki, que anotó sobre 40 puntos. Los demás jugadores del equipo de Denver, el más cercano fue Jamal Murray, que anotó 18 puntos. Pero Butler 21 puntos, Adebayo 21 puntos y Vincent 23 puntos. En doble figura, Robinson 10 puntos y Struz 14 puntos. Y ahí es donde quiero decir que el equipo de Miami, quizás a veces yo he dicho, no tienen esa profundidad. Cuando vemos estos números y vemos jugadores que tienen la capacidad de en un momento, estamos hablando de una final del baloncesto de la NBA, anotando 20 puntos o más, hay que reconocer que quizás yo pienso que hemos subestimado al talento del equipo de Miami. No hemos subestimado la calidad de utilizar sus jugadores. Deris Portra, lo que yo pienso y estoy hablando por mí, el equipo de Miami no está donde está por pura casualidad. Le ganaron a Milwaukee, le ganaron a los Knicks, le ganaron a Boston y ahora le ganan un juego en la final a Denver precisamente por eso, por la profundidad y la calidad que tienen sus jugadores, Josué. Definitivamente sí. Y Noel, es que engaña, ¿verdad? Yo entiendo tu punto y tienes razón para, a lo mejor haber menospreciado un poquito, ¿verdad? La calidad. Pero es que es lo que vimos en la serie regular. En la serie regular vimos un jugador de error como Duncan Robinson. Duncan Robinson estuvo varios, bueno te diría, en ocasiones 10 o 12 juegos sin prácticamente ver una bola. Pero Duncan Robinson, fíjate, Duncan Robinson precisamente es un jugador que cogió el contrato de jugador on draft, más grande en la historia de la NBA con 90 millones. O sea que es un jugador que definitivamente tiene el talento. Lo que había perdido era su confianza. Pero de alguna manera el dirigente de la Sportra se las arregló para tener a jugadores como Duncan Robinson, como Caleb Martin, los ha tenido en un nivel óptimo, ¿verdad? En cuanto a la confianza se refiere para que le produzcan en esta serie de campeonatos. Y fíjate que, como tú me mencionas, el Miami Heat perdió a su segundo mejor anotador, que es Tyler Hero, en el primer juego de la postemporada contra el equipo de Milwaukee. Y cuando esto sucede tú dices, wow, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque Tyler Hero era el mejor jugador viviendo del banco. De hecho fue el sexto hombre del año, el año pasado. Y en este año estaba jugando regular, pero era su segundo mejor anotador. Y pues uno lo que dice es que va a pasar ahora, una bastante ofensiva que estamos perdiendo. Sin embargo, el tener esos jugadores de rol listos para, pues con esto es lo que le llamamos el next man up mentality, para mí ha sido la diferencia de lo que hemos visto del Miami Heat. El Miami Heat es un equipo subestimado porque la realidad es que Miami quedó en la octava posición, no él. Pero vamos a hablar claro, Miami no era el octavo mejor equipo de la conferencia del este. Miami fácilmente es el cuarto o quinto mejor equipo en esa conferencia. Así que es un poquito engañoso, ¿verdad? El hecho de que Miami haya terminado octavo, tuvo muchos problemas de lesiones y así por el estilo, ¿verdad? Le faltaba a un jugador grande. La ausencia de PJ Tucker, ¿verdad? Del año pasado a este año, no habían podido llenar ese espacio. Ahora con Kevin Locke, que a lo mejor no es un jugador que ya está en bajada, ¿verdad? Pero, oye, ha aportado muchísimo para mí a la causa del Miami Heat. Y de alguna manera, pues el dirigente, ahí vemos en verdad la grandeza del dirigente de Liz Forstra, que como tú muy bien dices en varias ocasiones, con menos hace más. Definitivamente, dos cositas que tiene que hacer, diría yo, un ajuste el dirigente de los Denver Nuggets. Tali, llámate a Malone y dile que tiene que hacer unos ajustes con relación a que Nicola Jockey, para que el equipo de Denver gane, no es meter 40 puntos. Puede anotar 50 puntos y si no produce, no integra a sus compañeros de equipo para producir, no le va a ir bien al equipo de Denver las aspiraciones de ganar el campeonato. Y otro detalle, que lo mencioné ahorita, no es casualidad. Miami está dominando, está cerrando más fuerte. Dominaron 30 por 20 el último cuarto del primer juego y dominaron 36 por 25. El equipo de Denver ofensivamente y defensivamente tiene que cerrar mejor cada partido si no quiere darse con la sorpresa que se dieron los Milwaukee Bucks, que se dieron los Knicks de Nueva York, que se dieron los Boston Celtics. Y que cuidado para la historia, Josué, porque qué mal han hecho quedar el Miami Heat a los tantos conocedores, a los analistas, a los expertos de este deporte, porque Miami lo sigue haciendo. Y no es que ganaron un juego, es que ganaron en Denver y de la manera que ganaron. Yo vi un equipo más determinado, yo vi un equipo más enfocado, yo vi un equipo más enérgico. Y para concluir, cuando Duncan Robinson, Josué, no fue un triple, no fue un jump shot, penetró, se cambió la bola a su mano izquierda, anotó la guirita contra el tablero. Esa jugada provocó un tiempo y yo pude ver la expresión, no sé si te percataste, la mirada de Duncan Robinson. A mí se me erizó la piel porque yo dije, Duncan Robinson está de regreso. Eso fue una jugada de impacto, donde se veía el coraje en él, porque Josué, nosotros habíamos visto a ese jugador anteriormente. ¿Dónde estaba ese Duncan Robinson? Así que eso fue una foto para un póster. Así que mira a ver si la puedes conseguir para que la pongas en tu colección, allá en tu residencia, donde tú tienes una colección del equipo de Miami. Porque esa foto, esa imagen que yo vi, por decirlo así, esa cría, ese coraje de Duncan Robinson me transmitió muchas cosas buenas. Noel, y si hablamos del equipo de Miami Heat, ¿verdad? Yo entiendo que la grandeza de este equipo, ¿verdad? Y no es porque sea el equipo que a mí me gusta, pero ha sido la capacidad que ha tenido el staff para desarrollar jugadores. Y qué bueno que mencionas eso de Duncan Robinson, porque si algo ha mejorado Duncan Robinson es el hecho de no ser un, ¿cómo se dice? Un catch and shoot player, sino poner la bola en el piso. Duncan Robinson antes te ponía la bola en el piso y te hacía un ten over. No sabía lidiar el balón. Y yo verlo precisamente en esas dos jugadas que tú mencionas ayer, pues me impresionó, me impresionó muchísimo porque yo llevo viendo a este muchacho desde que estaba en la liga de desarrollo. Y lo que ha sido desde ese momento hasta ahora, manejando el balón, es increíble porque era un jugador que sencillamente no sabía, no sabía lidiar la bola. Otra cosa que quisiera traer antes de concluir es que con la victoria de ayer del Miami Heat, marca su séptimo partido que ganan en estos playoffs luego de estar perdiendo por 10 puntos o más. Y eso habla muy bien, ¿verdad? De lo que es el no quitarse. Empataron el récord y mira qué interesante. Ayer fue su séptima victoria viniendo de atrás por más de 10 puntos. Empataron con el equipo de los Warriors, de los Golden State Warriors, del año pasado, del 2022. ¿Y tú sabes cuáles son los otros dos equipos? El Miami Heat del 2012 y el Miami Heat del 2011. Así que eso te habla, ¿verdad? De lo que es la cultura del Miami Heat de no quitarse. Es un equipo, oye, que para ganarle tienes que comértelo con pique, ¿no? Bueno, tengo por aquí para concluir unos datos bien interesantes y más que nada los podemos usar de motivación en nuestras vidas. Cuando tú tienes un sueño, un anhelo, simplemente no te quites. Aunque LeBron James esté en contra tuya, mira lo que le voy a comentar ahora. En el 1995, Eris Portra comenzó su carrera como coordenador de video del equipo del Miami Heat en el 1995. En el 97 lo ascendieron a coach asistente. En el 99 lo ascendieron a scout. En el 2001 lo convirtieron director de los scouts del equipo de Miami. En el 2008 se convirtió en coach, head coach, el dirigente del equipo de Miami. En el 2012 se convierte en el dirigente campeón de la NBA. En el 2013 fue el dirigente del juego de estrellas. En el 2013 vuelve y gana el campeonato. En el 2020 llega a su quinta final como dirigente y en el 2023 está nuevamente en la final como dirigente. Así que el hombre que comenzó en el 1995 como coordinador de video, mira cómo fue ascendiendo y que conste que es de conocimiento público que en un momento Mr. LeBron James le dijo a Pat Riley, sácate a Eris Portra de aquí. Pero Pat Riley le dijo, primero debas tú antes que él. Y eso habla muy bien, ¿verdad? De lo que es el carácter. De hecho, entre esas fueron las razones por las que LeBron James no se quedó en Miami. Porque a diferencia de otros equipos, ¿verdad? Como Cleveland, los Lakers, que ha hecho lo que le da la gana, pero en Miami no se le permitió. Pero eso es otro tema. Pero fíjate, hablar en el caso de Eris Portra y mira qué interesante porque esto muestra dos cosas. Primero, es la misma tendencia de los jugadores. Son jugadores que vienen, en el caso del dirigente ahora, ¿verdad? Pero vienen de abajo. Vienen del piso y poco a poco han ido subiendo hasta llegar a un nivel, pues obviamente, elite. Ese es el caso de Eris Portra. Ese es el caso de jugadores como Vincent, como Struz, como Calen Martin, ¿verdad? Y lo otro, precisamente, a lo que hablas, él empezó como coordinador de video. ¿Cuál era el trabajo de él, no él? Precisamente, ver los videos de los juegos anteriores y ver qué es lo que está pasando y qué estamos haciendo mal para, obviamente, hacer una estrategia diferente y lograr mejores resultados. Y eso, de ahí es que viene, y fíjate que interesante, porque cómo ha sabido aplicar eso ahora en su carrera como head coach. Así que es increíble, ¿verdad? Pero cuando tú ves estas historias, por lo menos son las que a mí me llenan. Ver estas historias de personas que vienen de abajo y que han logrado el éxito, para mí esto habla muy bien de lo que es la cultura del Miami Heat. Y bueno, Tali nos envía saludos, para ti y para mí, simplemente dice, está interesante, la serie se ha empatado a uno. Y para concluir, antes de ir a la pausa, Josué sabe cuál es el menú que tienen que comer los jugadores del Miami Heat. Antes de jugar, le ponen una bandeja de Chicken Nuggets. Así que sepan que lo que se están comiendo los jugadores del Miami Heat antes de comenzar el partido, están comiendo Chicken Nuggets. Y anoche, luego del partido, se comieron unos poquitos de noguesitos más. Vamos a ver qué pasa. Interesante lo que está ocurriendo en esta serie final, una vez más, Miami demostrando que no están ahí por casualidad, que son un equipo sumamente peligroso, y como yo diría en el buen boxeo, con Miami Heat y Josué, usted no puede bajar la guardia. Es así, es así, eso es lo que ha demostrado, ¿verdad? Y eso habla muy bien, ¿verdad? Porque en estos juegos así, que son cerrados, si los partidos se mantienen cerrados, eso en la psiquis, ¿verdad? Del equipo contrario, saben que estamos jugando con un equipo que sabe jugar estos últimos minutos en partidos cerrados, saben sufrir y saben ganar. Así que es un factor bien importante y yo espero, ¿verdad? Que los juegos se sigan manteniendo así, a ver si podemos dar el palo y ganar esta serie. Bueno, descansan esta noche, descansan mañana martes, el tercer partido será ahora, la serie se muda a Miami, donde jugarán eventualmente el miércoles, luego descansarán jueves, y el cuarto juego eventualmente será el próximo viernes. Hago la pausa, cuando regresemos junto a Josué González, seguiremos hablando baloncesto superior nacional, béisbol de grandes ligas, vamos a hablar de soccer, tengo notas interesantes del deporte, el boxeo, el UFC, así que no se vaya nadie, regresamos de inmediato, esto es Sports Launch. Para llegar a ser expertos, hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram, comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000. Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compacto, somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto, hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, Barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 187-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca. La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Seabreeze Restaurant & Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabo Seabreeze Restaurant & Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Seabreeze Restaurant & Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756. La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida, con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Centra, Rogue, Kix, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Máxima, Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez, 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico. Bueno, y continuamos aquí en tu almuerzo en Deportesport Lunch, así que adelante compañeros con la información. Bueno, vamos a los resultados de anoche en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, donde el equipo de San Germán le ganó 91 por 90 al equipo de Fajardo, donde además de baloncesto, hubo un poquito de boxeo, según tengo entendido, un poquito de artes marciales mixtas, donde se alega que el árbitro Jorge Vásquez fue golpeado. Así que esta situación la vamos a ampliar durante el programa del próximo viernes. Posiblemente estemos hablando de las posibles multas, suspensiones y demás. Así que un suceso muy lamentable que ocurrió anoche en este juego allá en Fajardo. Santurce, Mayagüez le ganó 94 por 85 al equipo de Santurce y el equipo de Carolina le ganó 90 por 81 al equipo de Humacao. Para esta noche en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, Quebradillas estará en Manatí, Bayamón en San Germán. Así que San Germán juega, jugó anoche y jugará esta noche allá en San Germán. Tremendo juego, debe ser sumamente interesante. Y Carolina en Ponce. Eventualmente mañana martes, dice por aquí que solamente hay un partido señalado donde Guaynabo estará en Santurce. El miércoles estará entonces Carolina en San Germán y eventualmente el viernes, Bayamón en Arecibo, un juegazo. Once en Manatí y Quebradillas estará en Santurce. Así que eso es lo que hay por el momento en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico en agenda para esta semana. Josué González, no sé si tienes alguna información que quieras comentar sobre el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Si eres tan amable y tienes la tabla de posiciones de ambas secciones que la puedas compartir con el público. Cómo no, Noel, pero te quería comentar antes de ir a la tabla de posiciones. Oye, que hay rumores fuertes de que el equipo de los caridulos de Fajardo volverá a ser los santeros de Aguada en la próxima temporada. Así que usted que es de esa área, no sé si está mejor informado que yo en ese aspecto. Bueno, con relación, eso se ha estado rumorando, pero a la hora de la verdad hay una situación que en un momento yo escuché de parte del alcalde de Aguada, donde ya FEMA había asignado el dinero para lo que fueron los daños ocasionados por el huracán María, que había que restablecer el servicio de los aires acondicionados y más que nada ponerle el tabloncillo nuevo al Coliseo y hacerle otras mejoras simplemente en términos estéticos y por la seguridad de los que visiten este estadio. Así que vamos a ver, porque primero que nada se tiene que dar la remodelación, por decirlo así, poner el estadio en condiciones si me hablas en el aspecto sentimental, con mucho gusto recibiría nuevamente al cual fue nuestro equipo, los santeros de Aguada, pero al momento no me hago de ilusiones porque pienso que simplemente vosotros estos son rumores. Es así. Bueno, tabla de posiciones sección A, los Piratas de Quebradilla son los líderes con récord de 20 y 10, los Atléticos de San Germán en la segunda posición con récord de 19 y 11, los Capitanes de Arecibo terceros con 17 y 14, los Indios de Mayagüez están cuartos con 15 y 18, los Leones de Ponce con 11 y 19 en la quinta posición y los Osos de Manatí con 11 y 20 están en el sótano en la sexta posición nobel. Estamos ahora en la sección B, donde los Vaqueros de Bayamón son los líderes con récord de 20 y 11, los Medes de Guaynao están segundo con 17 y 14, los Gigantes de Carolina con 16 y 14 están en la tercera posición, Santurce está cuarto con récord de 500, juegan para 16 y 16, luego los Caridulos de Fajardo con 13 y 20, y a medio jueguito debajo el equipo de los Gris Atumacao con récord de 12 y 20. Bueno, gracias por la información, Josué, ahora vamos rapidito aquí a lo que van a hacer ahora las series finales de cada sección en el Béisbol de la AA. Si eres tan amable, aquí pues no estamos apostando nada, simplemente hacemos nuestro humilde pronóstico, donde en cada sección, y voy a ir directamente a la nuestra, la del noroeste, donde Aguada se medirá por segundo año consecutivo al equipo de los Libertadores de Hormiguero, nuestros navegantes, esto van a ser series de 7-4. Yo me voy con mis navegantes de Aguada, Josué. Yo me voy a ir también con el equipo de Aguada, basándome en que lo que he visto, o lo que, obviamente, estadísticamente hablando, oye, el cuerpo de lanzadores jóvenes que tiene el equipo de Aguada, yo creo que va a ser la diferencia en esta serie, así que me voy a ir con el equipo de Aguada para ganar en 6 juguitos, Noel. Bueno, nos fuimos con nuestra navegante, aquí estamos hablando, lancheros de Cataño en la Metro contra el equipo, dice por aquí, el equipo de Dorado. Aquí me voy con el equipo de Dorado para ganar. Te vas con Dorado, yo me voy a ir, Fiat, me voy a ir con Cataño. Salinas en el sur contra Juana Díaz. Salinas en Juana Díaz, debe ser una buena serie también, me voy a ir con el equipo de Salinas. Te vas con Salinas. Río Grande en Gurabo. Aquí me voy a ir con el equipo de Gurabo para ganar. Yo creo que este, cuidado que sea la serie, por decirlo así, esto es una serie a dimer de campeonato nacional. Esto es en la central, Toritos de Calle y Mulos de Cidra. Posiblemente la mejor serie, para mí la mejor serie. Me voy a ir con Calle para ganar. Te vas con Calle. Patillas en Humacao. Esto es en el sureste. En el sureste, me voy a ir aquí con el equipo de Humacao. En el sureste, Peñuelas versus Cabo Rojo. Buena serie también. Aquí me voy a ir con el equipo de los piratas de Cabo Rojo. Ok. Te vas con Cabo Rojo. Aquí hay una situación que no mencioné el norte, y es porque Camuy está al frente en la serie contra Utuado 2x1, y Atillo está dominando a Manatí 2x1. Obviamente, el equipo que gana entre Camuy y Utuado se va a enfrentar al que gane entre Atillo y Manatí. Pero esta serie, como le dije, Atillo al frente de Manatí 2x1, y Camuy al frente de Utuado 2x1. Esta serie, ya les informamos que será el que primero gane cuatro partidos de Cidra. Así que son series sumamente excesas, Oswe. Sí, sí, sí. Así que series, ¿verdad? Que se muestran los más interesantes. Vamos a verlo. Oye, el equipo de Aguada ha hecho un excelente trabajo hasta el momento, y esperamos que siga así. Bueno, tengo aquí unos numeritos rapiditos que quiero compartir contigo y con el público. Y hablo del mayagüezano, del Maní, Puerto Rico, Emanuel, el pulpo Rivera. Mira estos números, Oswe. En tan solo 27 partidos que ha podido jugar para el equipo de los Diamondbacks de Arizona. Y en 86 turnos al bate, Emanuel, el pulpo Rivera, bateando 3.37. Un cuadrangular, 11 carreras remolcadas y 29 hits. Ha estado jugando mayormente la tercera base, pero también ha jugado algunos juegos en la primera base. Oswe. Está embestializado, Emanuel, el pulpo Rivera. Sí, bueno, a mí me sorprendió mucho cuando Emanuel Rivera no empezó la temporada arriba, en el béisbol de la Grandes Ligas, porque habían sido muy bien el año pasado, y en el Clásico tuvo una participación excelente también. Me sorprendió mucho que no empezara, pero las aguas llegan a su nivel, y yo creo que Emanuel Rivera pertenece al béisbol de la Grandes Ligas, y esperamos que se quede ahí por mucho tiempo. José, en una estadística que yo sé que a ningún pelotero le gusta, pero mira esto, es que simplemente los cinco bateadores, que en lo que va de temporada, más se han ponchado, en sus turnos al bate, obviamente. Y tengo por aquí los cinco bateadores. Teoscar Hernández se ha ponchado en 80 ocasiones, juega para los marineros de Seattle. Eugenio Suárez se ha ponchado en 71 ocasiones, y juega para los marineros de Seattle. Julio Rodríguez se ha ponchado en 70 ocasiones, y juega para los marineros de Seattle. Jared Kelenic se ha ponchado en 70 ocasiones, y juega para los marineros de Seattle. El único que está ahí coladito, que no es de los marineros de Seattle, es el novato de los Yankees de Nueva York, Anthony Volpe, que se ha ponchado en 71 ocasiones. Josué, cuatro bateadores de los marineros de Seattle están entre los más que se ponchan en la Grandes Ligas. Votamos al coche de bateo inmediato. Wow, y significa que habría que hacer ajustes, ¿verdad?, en cuanto a la alineación. Y yo creo que le podemos ir cambiando el nombre, Noel, en vez de los marineros de Seattle, a los cogeponches de Seattle. Tengo por aquí que fue escogido el jugador del mes en la Liga Americana del pasado mes de mayo. ¿Sabes quién fue seleccionado? ¿El pelotero del mes, Josué? No, adelante, cuéntame. Aaron Judge. Batió de 76 turnos, batió 26 inatrapables, 3.42 de promedio, 5 dobles, 12 cuadrangulares. Recibió 20 bases por bola y un OPS de 1.356. Definitivamente unos números embestializados, Josué. Wow, definitivamente. Así que fue escogido el jugador del mes con relación a Emanuel El Pulpo Rivera. Tengo por aquí que en los últimos siete juegos está embestializado, batea 360. En 25 turnos ha conectado 9 inatrapables, 2 extra bases de esos 9 hits, 4 carreras remolcadas y 5 carreras anotadas. Definitivamente que Emanuel El Pulpo Rivera está on fire embestializado, El Pulpo. Josué, lo que está haciendo Luis Araez, ¿te sorprende? No, no me sorprende porque es un bateador bien, bien consistente. Oye, y Noel, lo que sí me sorprende es que lo ha hecho bateando primer bate, segundo bate, tercer bate, cuarto bate, hasta sexto bate lo he visto en un juego. O sea, que el dirigente de los Marlins, Schumacher, creo que es el nombre, oye, lo ha utilizado en diferentes spots, en la alineación, y como quiera que sea, donde quiera que tú lo pongas, se mete dos o tres líneas por juego, así que impresionante. Este muchacho de verdad que Miami salió de oro en ese cambio. Me recuerda, te voy a decir algo, y lo he comparado como con Tony Wynn, tiene esa habilidad de hacer contacto con la bola de una manera embestializada. Es así. Oye, y también quiero mencionar, ya que estamos hablando de los Marlins, si me permite, el buen desempeño de este muchacho que es el lanzador novato, Eury Pérez, que de sus primeras cinco salidas ha ganado tres. Y un poco ha llenado ese vacío que ha dejado Sandy Alcántara, no es porque Sandy Alcántara sigue fallando en las salidas. Ayer el equipo de Miami logró un comeback win, ¿verdad? Pero permitió cinco carreras en cinco entradas, y tiene efectividad de más de cinco. Así que ese hueco de Sandy Alcántara, este muchacho Eury Pérez, lo ha llenado y de qué manera. Así que es impresionante lo que he visto hasta ahora de este lanzador novato. Hablando de lanzadores, y hay uno que Josué dice, se alega, que posiblemente jamás vuelva a lanzar. Y hablo de Steven Strasburg, del equipo de los nacionales de Washington. Dice por aquí que tiene unos daños severos en sus nervios del brazo de lanzar, y que posiblemente jamás vuelva a lanzar. Yo creo que este va a pasar a la historia, Josué, como uno de los, una vez más, de esos contratos multianuales que luego nunca vimos resultados positivos de los peloteros. Definitivamente. Y ahora que mencionas ese caso, que es un diferente deporte, escuché lo mismo de Lonzo Ball, que se dice que calladitamente puede ser que Lonzo Ball jamás vuelva a jugar baloncesto. Y dice, wow, son jugadores, ¿verdad? Con tanto talento, y lamentablemente las lesiones lo han opacado. Desafortunadamente, sí. Había leído con relación a lo de Lonzo Ball que tiene una lesión la cual lo pudiera tener fuera, y cuidado que sea una lesión de carrera. Había leído ese comentario. Bueno, voy rapidito a lo que va a pasar en el día de hoy en el béisbol de las grandes ligas, donde mis Yankees de Nueva York estamos descansando, le ganamos a los Dodgers la serie este pasado fin de semana allá en Los Ángeles para aquellos que pensaban que los Dodgers nos iban a barrer. Pues no está bien, perdimos el juego del viernes, pero ganamos el sábado y ganamos ayer domingo. Hoy nosotros hoy descansamos, mañana comenzamos una serie, ¿sabes contra quién, Josué? Cuéntame. Contra las medias, yo no sé de qué color ya son, las del profe Edi Figueroa, el equipo cual él es fanático, porque esas medias ya no tienen color. Esa es una práctica, definitivamente. Vamos a ver si le barremos esa serie. Hoy culmina la serie entre Tampa Bay y Boston. Tigres y Phillies. Tigres y Phillies, ¿ya es hora que, Josué, que los Phillies comienzan a ganar? Sí, me voy con los Phillies, tienen que ganar. 27 y 32, cinco juegos por debajo de los 500, yo pensé que este equipo iba a estar jugando mejor el béisbol. Oye, ustedes tienen una serie fácil, aquí dice, ante los Reales de Kansas City. José, ustedes ya están cuatro jueguitos por encima de los 500, 32 y 28. Sí, y de hecho, Noel, hay que aprovechar, estamos en una etapa de la temporada donde tuvimos al equipo de Oakland, ahora tenemos al equipo de los Reales de Kansas City, luego tenemos al equipo de los Medias Blancas del Pro Freddy Figueroa y entonces luego tenemos a los Marineros de Seattle. Yo creo que es una buena oportunidad para que el equipo de Miami empiece a despegar, ¿verdad? A sacar por lo menos ocho jueguitos por encima de los 500 en esta próxima semana. Así debería ser. Oye, los piratas que están ganando, Ñaño, Valga está contento, tienen 31 y 27, le toca una serie con los Atléticos de Oakland. Fácil, piece of cake. Astros de Houston, Blue Jays de Toronto, esta serie está interesante. Buena serie, pero me voy con Houston. Me voy a ir con los Blue Jays, José, los Blue Jays vienen de Barrera a los Mets y los Mets de Nueva York a Francisco Paquito Lindor, lo que había era una ovación, pero era de abucheo en contra de él. ¿En serio? No sé ese detalle. Josué, en la serie se fue de 15-0. Wow. Sí, y él dijo que lo tenía que aceptar porque estaba pasando una racha mala, un slump, pero no produjo absolutamente nada en esta serie ante el equipo de los Blue Jays de Toronto. Cerveceros ante los Rojos de Cincinnati deben ganar los cerveceros. Me voy con los cerveceros de Milwaukee, correcto. Oye, el equipo, cuidado que sea el equipo que más batean las grandes ligas, los Rangers de Texas. Ya tienen 38 y 20, tienen 18 juegos por encima de los 500, los Cardenales de San Luis 25 y 35. Este equipo en la vida yo me imaginé que iban a estar 10 juegos por debajo de los 500 con 60 juegos completados. Aquí vemos otros equipos que han sido sorpresas, pero en versiones contrarias. El equipo de Texas ha sido una sorpresa positiva, que es un equipo que ha gastado mucho dinero y no había tenido éxito. Y finalmente este año están ya viendo los resultados y el equipo de San Luis es una franquicia que nos tiene acostumbrados a hacer una franquicia ganadora y este año no ha encontrado su norte. Tengo por aquí los Cubs de Chicago 26 y 32 Padres de San Diego 27 y 32 dos equipos que para mí están jugando por debajo de las expectativas. Eso es así. Me voy con San Diego como quiera. El equipo de San Diego tiene cinco juegos por debajo de los 500. Esto es inaceptable. Mañana ya le mencioné las series para hoy. Dentro de las series que hay para comenzar mañana ya le mencionamos los Yankees de Nueva York ante el equipo de las Medias Blancas de Chicago. Twins de Minnesota comienzan una serie con Tampa Bay mañana. Los Diamondbacks comienzan una serie contra los nacionales de Washington Boston estará en Cleveland desde mañana en adelante los Doyle estarán en Cincinnati los Mets estarán ante los Bravos de Atlanta Orioles del Baltimore estarán ante los cerveceros de Milwaukee gigantes de Pedrito Hernández ante los Rockies de Tali y Talavera y los Marineros de Seattle ante el equipo de los Padres de San Diego una serie que comenzará mañana. Si eso es lo que hay. José, ¿qué ha pasado últimamente en el mundo del fútbol, del soccer y del balompié? Pues mira, Noel, básicamente ya prácticamente todas las ligas acabaron. Novedades como tal te voy a mencionar de dos. Una de ellas es el hecho de que Leo Messi ya confirmó que se va del Paris Saint-Germain se va a ir del Paris Saint-Germain y se está hablando de que posiblemente regrese al Barcelona así que estas son las alternativas tiene una mega oferta de estos equipos uno de estos equipos de Arabia Saudita que tú sabes que han metido millones largos millones diría yo para tratar de buscar los jugadores grandes del fútbol y la otra oferta que tiene es nada más y nada menos que del Inter de Miami así que hay una muy buena posibilidad también de que Messi venga a jugar pero se menciona que posiblemente Messi firme un contrato con el Inter de Miami y el Inter de Miami se lo ceda al Barcelona por un añito un añito y luego entonces regrese entonces y juegue en la MLS así que esto podría ser el inicio yo te aseguro Noel que si Messi llega a cruzar el charco y venir a jugar a Estados Unidos esto va a ser un precedente grandísimo y vamos a ver muchos jugadores hay que decirlo Noel los mejores jugadores del mundo son los jugadores suramericanos así que podríamos ver muchos jugadores suramericanos estrella brincando el charco y viniendo a jugar a los Estados Unidos lo cual sería una noticia bien positiva más aún cuando sabemos que el próximo mundial del 2026 va a ser precisamente en Estados Unidos así que es una muy buena noticia y la otra noticia precisamente se mencioné de los equipos árabes que están dando mucho dinero Noel escucha esto siéntate bien ayer se reportó que Karim Benzema Karim Benzema es el delantero central mejor del mundo del Real Madrid que Karim Benzema firmó un contrato escucha bien Noel de 3 años y 643 millones con el club de Arabia Saudita al Itihad así que 3 años 643 millones que tú crees de esto me imagino que eso es en euros si es en euros en euros exactamente imagina imagínate es increíble y ahí vemos que los árabes quieren a la mala acaparar a los grandes jugadores ya lo hicieron con Cristiano Ronaldo ahora Karim Benzema y ahora precisamente lo que estamos viendo es esto la liga de Arabia Saudita subiendo la liga de la MLS que en Estados Unidos subiendo también oye podemos ver que aquí a los próximos años a lo mejor en 10 años la liga de España y de Inglaterra no sea las dos mejores ligas del mundo porque oye esta gente está metiendo muchísimo dinero 643 millones por 3 añitos wow estamos hablando con cerca de 700 en términos de dólares quizás son como 700 millones de dólares por 3 temporadas wow 214 millones de euros por temporada esto es algo absurdo cualquiera se va dime tú no no definitivamente juega 3 temporadas y ya no tiene que hacer nada más el resto de su vida Josué para ti rapidito si tú dijeras tengo que ponerlo en este momento al día de hoy hoy 4 de junio del año 2023 mencióname los 5 mejores jugadores del deporte del soccer para ti al día de hoy ok te tengo que mencionar a Kylian Mbappé ese es el número 1 para ti si para mi Kylian Mbappé es el número 1 número 1 el francés ese estoy hablando del francés correcto te estoy hablando de 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 del equipo de del Manchester City ese es inglés te puedo hablar ese es inglés si Jalan no pero Jalan es noruego si no me equivoco pero fue en la liga en la liga premier te menciono a a Leo Messi por supuesto está ahí te menciono a Karim Benzema Karim Benzema se ha convertido luego de irse luego de irse Cristiano Ronaldo del Real Madrid se convirtió en una superestrella Cristiano Ronaldo lo pagaba mucho y luego de irse Ronaldo oye subió ese nivel de oro increíblemente y el otro que te menciono es a Mohamed Salet del equipo del Liverpool que también es un excelente jugador este es egipcio no mencionaste a Cristiano Ronaldo no ya Cristiano Ronaldo pues la verdad es que no te diría no están ni entre los primeros 5 ni entre los primeros 10 jugadores del mundo en estos momentos ni Neymar tampoco ni Neymar tampoco lo que lo que pasa con Neymar no es es que Neymar pasa más tiempo lesionado que jugando y su stock verdad el valor ha bajado bastante pero es por esto pero obviamente cuando está saludable es uno de los mejores jugadores pero ahora mismo es el top 5 me voy ahí con esos 5 que te mencioné ok Josué ahora voy a hablar un momento de lo que ocurrió el pasado sábado en Las Vegas Nevada en el evento de artes marciales mixtas conocido como el USC Fight Night Josué búscate un lápiz rapidito un bolígrafo un papel y usted va a anotar esto rapidito esto fue la pelea estelar en la en este evento de artes marciales mixtas el pasado sábado donde Cara France se enfrentó al base total de golpes conectados Josué Cara France conectó 133 al base conectó 64 cuántos golpes más Josué si usted tiene rapidito por ahí como le dije una calculadora ¿cuántos golpes perdóname? 133 menos 64 133 golpes conectó Cara France 64 conectó al base 69 golpes perdón 69 69 golpes más que le conectó ok golpes de poder le conectó Cara France 99 al base conectó 43 ¿cuántos golpes más de poder conectó Cara France? ¿cuántos? perdóname dime esa número de nuevo perdóname 99 Cara France 43 al base 56 ok golpes a la cabeza le conectó 57 Cara France al base y al base conectó 31 ¿cuántos más conectó 57 menos 31? 26 26 ok golpes al cuerpo Cara France conectó 20 al base 6 esto es facilito 14 golpes más 14 golpes a la pierna 22 golpes conectó Cara France 6 6 6 golpes conectó al base ¿cuántos más? estamos hablando 16 correcto 16 ahora vamos a a lo que hubo en un momento en el cuarto asalto donde al base llevó a la lona a Cara France y tuvo un intento de submisión lo tuvo al borde de hacerle una asfixie y ¿qué pasa? en términos de ese momento que tuvo en varios asaltos te pudiera decir dos asaltos que llevó a la lona y dominó en el piso de los 25 minutos que duró la pelea de los 25 minutos que duró la pelea escúchate esto en términos de dominarlo en el piso al base dominó a Cara France en 6 minutos y 10 segundos pero la pelea en términos de estar en el suelo y dominarlo Cara France mayormente utilizó un estilo de pelea de pies pateándolo y conectándole golpes en el piso Cara France dominó al base por 58 segundos está bien ahí se ve que al base lo dominó por pudiéramos decir por 5 minutos pero la pelea duró 25 minutos quien tuvo el mayor dominio y control de la pelea pues yo te tendría que decir con excepción de esos 6 minutos que tuvo en el piso al base el resto de la pelea lo dominó Cara France Josué ya dijimos y fuimos claros con los golpes quien ganó esta pelea Josué y tú no la viste bueno ya está claro dominó en todos los departamentos no me diga que se lo dieron al otro ahí vamos gana el otro Josué por decisión dividida mira yo tengo que decirlo y yo le escribí yo le escribí a Aníbal Ichi González que es nuestro amigo y el fundador de este segmento que se habla de artes marciales mixtas en este programa yo le escribí a mis amigos y hermanos Figueroa José Lo Figueroa peleador de artes marciales mixtas le escribí a su hermano mi amigo y hermano Edgar Figueroa donde simplemente le tuve que decir por primera vez veo una decisión injusta una decisión la cual pues para mí tengo que mencionarla un robo no hay manera de yo poder justificar esa decisión Josué aquí no hay manera no encuentro se ve en las artes marciales mixtas y particularmente en el UFC porque Albaci era ampliamente favorito para ganar esta pelea y tengo que decir que para mí fue decepcionante lo voy a dejar ahí el próximo viernes voy a estar hablando mucho de boxeo viene el evento grande en el Madison Square Garden la pelea Taylor contra López va a estar Sanders Salles en esa cartelera va a estar el aguadillano Henry el Moncho Lebron el pasado sábado Clarissa Shields ganó retuvo sus títulos en el peso mediano sigue siendo la campeona indiscutible cosas que pasan en el deporte porque si a veces hablamos de las decisiones injustas controvertidas controversiales en el deporte del boxeo yo tengo que decir que por primera vez yo vi una decisión vestida completamente adivina de qué de corrupción vestida de qué de robo porque no hay una manera que yo pudiera decir que Albasi ganó esa pelea el viernes regreso como siempre al estilo único de Sports Lunch gracias Josué González gracias Michelle Vélez gracias a todos los comercios que hacen su apuntación que tengan todo una feliz y bendecida y embestializada semana estaremos de regreso el próximo viernes donde sí le prometo que vamos a estar hablando mucho del tema del boxeo y también le voy a estar hablando de una cartelera que va a haber aquí en Puerto Rico de artes marciales mixtas donde quién le vamos a traer la información vamos a ver si nos contactamos con el amigo José Figueroa para que nos amplíe de esta cartelera aquí en Puerto Rico será el sábado 17 de junio donde evento grande de artes marciales mixtas así que hasta el próximo viernes buenas tardes buena semana para todos buenas tardes esta emisora sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Pilares W227 DR 93.3 FM Aguadilla y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio Grito el medio que te lleva un saludo a la K Leon y WZET 93.2 FM y WZT 9.3 FM